Ya ves como toda vuelta ha sido hoy Me has abierto la puerta a tus brazos Después de sentir tus desprecios Y oír que mi vida sería un fracaso Te has olvidado lo mal que hablaste de mí Nunca pensaste que un día Conseguiría hacer algo sin ti No soy un niño, me paro bailando con hilos Que puedes atar Déjame solo que en mí ya no tienes lugar Soy un muñeco de trapo De un juego barato De viejo bazar Y ahora me muero de risa Oyéndote hablar Ya ves como todo da vueltas y así Sin querer hoy te encuentras perdida Por mí Que tú y siempre basura estás Demostrando amargura y herida Te has olvidado lo mal que hablaste de mí Nunca pensaste que un día Conseguiría hacer algo sin ti No soy un niño, me paro bailando con hilos No soy un niño, me paro bailando con hilos Que puedes atar Déjame solo que en mí ya no tienes lugar Yo no soy un niño, me paro bailando con hilos Yo no soy un muñeco de trapo De un juego barato De viejo bazar Y ahora me muero de risa Oyéndote hablar Ya ves como todo da vueltas y hoy Me has abierto la puerta No soy un niño, me paro bailando con hilos Que puedes atar Déjame solo que en mí ya no tienes lugar Yo no soy un muñeco de trapo De un juego barato De viejo bazar Y ahora me muero de risa Oyéndote hablar Yo soy un niño, me paro bailando con hilos Que puedes atar